Aquí todo es magia y armonía que tu bella sultana. Los granadinos conmemoraron este 21 de abril 497 años de fundación de la ciudad colonial, ciudad que ha sobrevivido a quemas y saqueos, ejecutados por piratas y recientemente en el intento fallido de golpe de estado. El Consejo Municipal sesionó de manera solemne en la Plaza La Paz, ubicada frente al estadio de béisbol Roquetadeo Zavala. Son 497 años porque un 21 de abril Francisco Hernández de Córdoba fundó a la orilla del lago esta hermosa ciudad. Y no es atonjadiza la fecha, sino que es una fecha a nivel nacional español. Ernesto López, secretario del Consejo Municipal, destacó que en la ciudad es visible el progreso, a pesar de las situaciones que han golpeado la estabilidad de la capital del turismo. Bueno, es algo, Granada siempre ha sido historia, recordemos que es una de las ciudades más antiguas del continente, de tierra firme, lo cual hacía mención al vicealcalde, cómo ha sufrido esta ciudad, ha sufrido quemas, terremotos, y la verdad que Granada ha sido una de esas ciudades que ha sabido sobrevivir todos esos embates de la naturaleza. Además de ser turística en nuestra ciudad, hay fuentes de trabajo, verdaderamente la economía en este país, pero Granada ha salido a salir adelante, hemos sabido luchar a los granadinos para sacar a flote esta ciudad. Durante este evento solemne, las autoridades granadinas inauguraron un monumento en forma de arco, con una altura de 14 metros, cubriendo de extremo a extremo lo ancho de la carretera, donde da la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros. Una, dos, tres, fuerte el aplauso. Se siente satisfecho de que ha contribuido a embellecer la ciudad, ha contribuido a que se recuerde su historia, porque tengo la oportunidad de estar ahora en la alcaldía, y la alcaldía municipal de Granada miró con buenos ojos la construcción de este hermoso monumento a los 497 años de la ciudad. Está muy bonito lo que inauguraron el vicealcalde de Granada, y le damos gracias a Dios que tenemos un buen gobierno, que ninguno de los tiempos de antes lo hacían, pero ahora tenemos, gracias a nuestro Padre Celestial, en que el Señor siempre me lo siga bendiciendo. Al terminar, se realizó una caminata llena de un derroche de cultura, que terminó en la Plaza Independencia, con la entrega de reconocimiento a personajes ilustres de la Gran Sultana. Desde Granada, les informó Javier Cárdenas, Noticias al Cierre.